Hola amigos de Autos F1 Latam, mi nombre es Andrés Plata, director de ventas de Kia Colombia y hoy es un día muy importante para la marca porque tenemos un lanzamiento muy especial y es nuestro nuevo K3 un sedán que seguramente se va a robar la mirada de los colombianos en una versión fastback y bueno, les quiero contar un poco qué viene este año para nosotros en Kia y por qué es tan importante este modelo como marca estamos viendo una industria en Colombia de 190 mil unidades aproximadas donde Kia quiere tener el 10% de participación, qué quiere decir esto, que queremos hacer 19 mil unidades en este 2024 y con la llegada de K3 lo vamos a lograr, pero ahora sí les quiero mostrar nuestro nuevo K3 esta es la versión que ustedes están viendo acá, es la versión Top of the Line, la GT Line y quiero empezar por la parte frontal lo primero, podemos ver unas luces 100% LED con nueva característica de la marca que la llamamos nariz de tigre que seguramente cualquier persona que vea un K3 en la calle ya lo va a reconocer por estas luces tan especiales en esta versión podemos ver una parrilla como ustedes pueden verla acá, negra, deportiva que lo diferencian de las otras versiones que tendremos y comercializaremos en nuestro país el motor en nuestros K3 viene de 1.6 litros con 121 caballos de potencia y 141 newton metros esta motorización es la misma para todas las versiones que tendremos en Colombia y que ya están la caja en esta versión es de 6 velocidades que realmente con la nueva tecnología de Kia ya trae lo mismo que viene en nuestras cajas últimas generaciones, va a tener una sensación de manejo muy agradable pero bueno, pasémonos a la parte lateral lo primero que quiero resaltar son los rines, los rines bitono deportivo en esta versión GT-Line tendremos RIN 17 que lo hace ver muy deportivo también es importante ver las características en esta versión obviamente con los logotipos GT-Line exteriores que lo diferencian a las otras versiones también quisiera ver, quisiera que vieran esta línea que tiene nueva nuestro K3 que lo hacen ver mucho más robusto y deportivo y el diseñado realmente de este carro hizo algo único que lateralmente lo podemos observar pero bueno, vámonos para la parte posterior porque también tiene cosas muy importantes en este nuevo K3 que llegó creado desde cero lo primero que resaltamos también son las luces 100% LED como pueden verlas y algo muy importante que me han preguntado es el tema del baúl ¿qué tal es la capacidad de baúl al ser fastback? pues les cuento que tenemos el baúl más amplio del segmento con 544 litros que realmente lo hacen único en su segmento como pueden ver es un baúl bastante amplio pero también veamos que tiene esta versión GT-Line si vemos en la parte inferior tiene unos exhaustos que lo hacen ver muy deportivo que resaltan esa versión GT en la que estamos mencionándolos así que también veamos la aleta tipo tiburón que nos muestra la deportividad esta sí la tenemos en todas las versiones bueno, ahora vamos a entrar al interior de nuestro K3 en la versión GT-Line que tiene seguramente cosas que les va a encantar acompáñenme lo primero que quiero resaltar en esta versión GT-Line es el clúster y la pantalla que tenemos de 10.2 pulgadas por supuesto con Android y Apple CarPlay totalmente inalambro otra de las cosas que están caracterizando nuestro modelo GT-Line son las levas de cambio que lo hacen ver mucho más deportivo como pueden verlo el timón totalmente forrado en cuero y podemos manejar los mandos por supuesto desde el timón que tenemos también acá tenemos aires totalmente bisona para que nuestros usuarios puedan estar mucho más cómodos importante el cargador inalámbrico y también vamos a encontrar puertos USB una toma corriente de 12 voltios y carga tipo C por supuesto no necesitamos llave en esta versión GT-Line sino es un Start-Stop Engine como ya hablamos de la caja pero algo que resalta y quiero que miren es la tapicería del carro la tapicería de nuestra versión K3 GT-Line llama mucho la atención primero por sus colores por los materiales en cuero combinados y la hacen exclusivamente única en esta versión tenemos luz ambiental en la versión GT-Line también y contamos con un clúster como ustedes pueden ver el tablero que ya lo vimos y unos detalles únicos para esta versión GT-Line así que este es nuestro nuevo K3 ya podemos ir a las vitrinas a nivel nacional a conocerlo y estamos seguros que se va a robar muchas miradas de todos los colombianos